Jugó en el extinto Zapriza de Corazón en la Liga de Ascenso y luego directo a la MLS en los Estados Unidos. Ahora Dennis Castillo viajó hasta el sur del país para incorporarse al campeón nacional, al Municipal Pérez Celedón. Un sueño cumplido para el defensor central después de varios años lejos del país. Imagínate, después de seis años de estar afuera, es una alegría inmensa poder volver a jugar enfrente de mi familia, especialmente. Y me siento muy afortunado al llegar a un camerino que se siente áries de confianza, de mucha seguridad e ilusión por lo que se ha ganado y por lo que se viene. El cambio dice que es normal. Dejó el avanzado mercado norteamericano por el fútbol de Costa Rica. Situación que lo ilusiona, aunque sabe que tendrá que acomodarse al fútbol, pues es distinto. Bueno, ya al país lo conozco porque aquí jugaba y estaba en segunda o en liga menor, pero con mucha ilusión. O sea, el fútbol sí es diferente, pero soy costarricense, sé lo que es, sé lo que se puede esperar. Y ahora es preparación, concentración y empezar a aportar al equipo. Ve su llegada a Costa Rica como un paso más en su carrera y en su intención de crecer. Volver a Costa Rica y volver y escoger Pérez como mi equipo, era un paso para mí para crecer como futbolista, crecer mi carrera y seguir en ruta a los objetivos que quiero lograr. Y yo sentía que Pérez era la mejor opción para eso. Garantiza trabajo y entrega en cada entrenamiento y en cada partido que le toque jugar. No, de mí esperen a alguien que de la mejor cualidad es el trabajo, la entrega absoluta al equipo, el talento y eso viene por añadidura, pero lo mío siempre se ha caracterizado por el trabajo y la entrega total al equipo. Jugar frente a su familia en el país que lo vio nacer es otro sueño cumplido. Jugar frente a mi familia va a ser un logro que desde pequeño uno siempre quería jugar en primera. Se vio diferente en una forma típica, pero aquí estamos y a crecer. Castillo tiene 24 años y juega como defensor central. Cont tsunavo hace poco tiempo 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 tiempo